Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de, iba a decir Monster Hunter, de Street Fighter Duel y lo que vamos a ver aquí son los tres eventos que han metido nuevos, así que nada, vamos a verlos, un poco como funcionan, etc, etc, y ya estaría. Bien, tenemos modo de selección, luego tenemos el tarot del destino, por cierto, modo selección, dura 13 días, tarot del destino, otros 13 días actualmente y el Monster Hunter 6 días y luego se activaría otro evento, otra cosita relacionada. Bien, vamos a empezar con el Monster Hunter que es el más sencillo. Para llegar aquí tenemos dos opciones, aquí podemos hacer clic o si no en tema de eventos, pues también invasión de Elder Dragon, sería venir aquí y ya estaría. Aquí lo único que tenemos que hacer es entrar, compartimos pantalla y listo. Hacemos estos 7 días, nos vamos a llevar estas recompensas de abajo, que es un total de 6 tiradas en ruleta, más un marco y luego cada día que hagamos son 50 gemas, que en total, pues, muchas gemas, no sé, tampoco son muchas, pero bueno, creo que son, pueden ser 140 gemas, no sé, no he hecho los cálculos, no, sí he hecho los cálculos, 350 gemas, ya está, son 50 gemas cada día, por 7 no hay mucha complicación. 350 gemas, que no está tampoco nada mal, o sea que bueno, tendríamos 350 gemas, más 6 tiradas en ruleta y un marco, y simplemente por hacer clic aquí. Luego vamos a ir con modo de selección, modo selección, pues podemos hacer clic aquí o podemos hacer clic aquí arriba. Llegaríamos a esto, cositas importantes, la clasificación esta que veis aquí dura un tiempo, en este caso, si no me equivoco, creo que dura 3 días, puede que me equivoque, puede que dure los 11 días, creo que los 3, o cada 3 días al menos, digamos, que revisan y creo que te dan un premio, entonces, bueno, no sé si cada 3 días se va a resetear esto del 0 o no, pero bueno, cada 3 días os dan un premio, dependiendo de donde estéis. Eso por un lado, tenemos de servidor, que da un poco igual, y el importante, pues, es de todo el juego, básicamente. Bien, ¿qué cositas importantes tenemos? Aquí arriba tenemos 3 movimientos X del día, o sea, cada día hay 3, y básicamente lo que tenemos que hacer es leerlos. Entiendo que se resetean cada día, no estoy seguro, es la primera vez que lo hacen, es la primera vez que lo veo, pero bueno, aquí tenemos 3 movimientos, sería leerlos y pensar en combinaciones, en estrategias para jugar con ello, no hay mucho más que hacer. Luego iríamos abajo, tendríamos las misiones, hay misiones diarias, hay logros, son muy fáciles, como veis, yo los he hecho simplemente jugando, no hay nada más que hacer. Tenemos premios de gloria, que lo hemos visto, tenemos un pase por insignias de duelo, cositas, tendríamos aquí el pase de duelos, bueno, o del duelo, de duelo, como queréis llamarlo. También otra cosita que se va haciendo simplemente por jugar, o sea, no hay mucho más, conseguís aquí las insignias y ya está, hacéis las misiones y listo, que es básicamente por jugar. Tenemos un informe donde podemos revisar lo que hemos perdido, lo que hemos ganado, el equipo del contrario, el nuestro, todas estas cositas. Y luego, pues, podemos practicar con quien queramos. Bien, ahora vamos a lo importante. Aquí tenemos un equipo que podemos elegir 4 veces al día. En mi caso, esta es la segunda elección, volvería a hacerla ahora otra vez para el vídeo, pero bueno. Aquí tenemos 4 veces, cuando empezamos por primera vez, nos manda a elegir un equipo. Y luego, si no estamos contentos, damos aquí y podemos hacer los cambios. Y luego, básicamente, a desafío y ya estaría. Mi recomendación, que de primeras, pues, hagáis un equipo que penséis, que creéis, que os va a gustar, que vais a jugar. Luego, pues, bueno, vais a enfrentar a gente y vais a ver otros equipos mejores y iréis tomando notas y ya estaría. Bien, al darle aquí o al entrar por primera vez, nos aparecería todo esto. Lo que tenemos que hacer es elegir de entre 3 personajes, uno que nos den. Entonces, tenemos que pensar nuestra estrategia antes de elegir. En el caso de los moraditos, pues, si combinamos 2, son, porque 4 por algún motivo no se activan. Así que simplemente serían 2 moraditos, nos darían, pues, ciertas estadísticas. Y aquí tenemos todo, el personaje está al máximo, con los objetos suyos, insignia al máximo, todo al máximo. O sea, que no hay nada que ver, que mirar, que pensar, básicamente. En mi caso, pues, me gustan mucho los moraditos, así que voy a elegir los moraditos siempre que me salgan. Ya no me salen, ya la he fastidiado. Voy a ir a por los azules. Quiero un Yang, quiero los azules. Aquí está mi otro moradito, así que vamos a cogerlo. De los azules, pues, no está mal tener algún tanque delante. Estos señoritos, a ver si tienen alguna habilidad. Aquí, bueno, tenéis las habilidades, podéis hacer las combinaciones que queráis. Creo que voy a elegir a este señor. Un poco más equilibrado. Tengo mis dudas. Aquí simplemente es ir leyendo, pensáis un poco, lo que os interesa, y etcétera, etcétera, etcétera. Supongo que lo más importante es el super, no siempre, pero bueno. El super está bastante bien. Además, como lo tenéis todo al máximo, pues, no hay mucho que pensar. Simplemente es leer y ya estaría. En mi caso, mira, voy a hacer uno cualquiera. Así que vamos a coger a este. Bueno, me lo vuelven a dar al rayito. Pensé que no me lo volverían a dar. Ahora ya no me interesa, así que vamos a coger a Fashion Sakura. ¿Qué más tenemos? No me interesa ninguno. Así que Cody. De aquí me interesaría Rose para tener un blanco. Y me haría falta otro azul, pero no me sale otro azul. Así que elegiría a este señor. Estoy pensando, estoy pensando. Pensar es complicado, pero vamos a elegir a este señor y ya estaría. Bueno, es un equipo un poco raro, pero ya está. Vamos a desafío y busca gente. Esto, pues, aquí tenemos una cuenta atrás. Cuando esté listo nos lo pone en pantalla. Match y ya estaría. Esto es contra personas, no es contra la máquina. Podemos hacer una pola automática. Entonces, bueno. En este caso, pues, todavía no me deja. Él pone un personaje. Ahora me tocaría a mí. Tengo mis dudas, la verdad. Tengo mis dudas con cuál ir. Vamos a ir. Vaya, me lo he puesto automático. He tardado demasiado y lo he puesto automático. Pues no pasa nada. Estas cosas pasan. Estas cosas pueden pasar. Bien. Quiero a estos. Entonces, vamos a ponerlo así. Y ya estaría. Confirmar. Porque quiero a este señor. Podría haber puesto los dos, pero me interesa a él. Y también quería a este señor tenerlo aquí. Aquí, pues, ya estaría todo listo. Podríamos aquí cambiar un poco las combinaciones. Según nos interese. Vamos a dejarlo así cualquiera. Da igual. Confirmar. No me he dado tiempo. Hay que ser rápidos. Hay que tener las estrategias pensadas de casa. En su caso, utiliza un morado. Y luego un pupurrí un poco raro. Y en mi caso, pues, lo que se ha activado ha sido esto. Se ha activado tres luchadores iguales y un solo infernal. Vamos a ver qué pasa por aquí. ¿Qué tenemos? Ahora es esperar. Simplemente esperar. Bueno, podéis hacer esto manual. No falta que sea automático. Yo lo dejo en automático. Podéis ir cambiando aquí las estrategias. Lo que queráis. A mí como me da un poco igual. Vamos a poner en este, por ejemplo. Que si no me equivoco nos pone escuditos. Tiene que haberlo elegido de primeras. Pero da igual. Y a ver qué tal. Creo que la podemos ganar. Luego el campo, como veis, se va cerrando poco a poco. Hasta que queda nada. Hasta que el propio campo ya te hace daño. O sea que... Eso también es bastante chulo. Así nos está aquí infinito. Luego arriba, pues, os pone el tiempo. Os pone la conexión. Todas las cositas estas. Y nada, sería esto. Luego aquí, pues, veis un poco un resumen. Y ya está. Podéis ver lo que más habéis hecho de daño. Reproducir, pues, una reproducción. O sea, volver a verlo. Cuando ganáis os dan 15 puntos. Y cuando perdáis os quitan 10. Y simplemente es hacer esto una y otra y otra y otra vez. Para intentar estar lo más arriba posible. Esto, si queréis, lo podéis hasta automatizar. Con un clicker, con algo. Que simplemente dé a desafío. Esperéis, pues... No sé, podéis calcular. Esperáis 2 minutos. Volvéis a dar desafío. Y dejar que la máquina ponga los personajes. Y así automáticamente. Pero bueno. Esto yo no lo he dicho. Y nos quedaría... Nos quedaría... Nos quedaría el tarot del destino. El tarot del destino... Bueno, podemos ir desde el propio evento. Si no, desde aquí. Vamos desde evento. Tenemos tarot del destino. Y luego también lo que está conectado con el tarot. Es la carpa de intercambio. Vamos a verlo todo. Tarot del destino. Simplemente es utilizar estos tickets. Estas monedas. Que las conseguimos haciendo misiones. Al día son... 275. O sea, si hacemos todas las misiones. Conseguimos los 175 tickets. Y luego aparte de eso. También se puede comprar en tienda. Podéis comprar en el centro comercial. Las misiones que os dan. Pues las diarias. Las diarias. Cuando llegáis a los cofres. Como veis aquí dentro están. O sea, que no hay ninguna pérdida. Aquí dentro están las recompensas. Y nada. Podéis tirar de 10 en 10. Podéis tirar de una en una. Aquí os pueden salir diferentes cosas. Personajes no. Pero os pueden salir cartas. Tique de estos. Para conseguir personajes azules. Recursos. Luego lo bueno está arriba. Podéis conseguir gemas. Monedas de facción. También. Que luego pues tiraréis. Y a ver que os sale. Y nada. Cada una tiene un 1%. Y ya estaría. Lo dicho. Podéis tirar de 10 en 10. O de 1 en 1. Tiráis de 1 en 1. La primera vez. Os aparecería aquí un cartel. Y ya estaría. Cuando llegáis a 10. Os dan estas esencias. Estas cartitas. Con estas cartitas. Vais a carta de intercambio. Y aquí es donde podéis cambiar. Lo más importante. O lo más útil. Desde mi punto de vista. Son los dos personajes. Podéis canjearlo hasta 4 veces. 450 cartas. Os daría el personaje. Estas cartas. Como he dicho. Podéis hacerlo así. Que simplemente jugar. Y jugar. Y jugar. O si no. Comprando. Luego vamos a ver la tienda. Pero es muy caro comprar. Mi recomendación. Que bueno. Aquí juguéis. Gastéis todo. Y luego la carpa. La gastéis en el último día. Son 13 días. Pues el último día. El día 13. Pues venís. Dependiendo de los tickets que tengáis. Pues pensáis en qué queréis gastar. Y nada. Sería entrar cada día. Y gastar. No hay mucho más. O al menos conseguir los tickets. Y luego ya los gastaréis. Bien. Tema de comprar. Pues se compra en centro comercial. En limitado. Y aquí tienda de tarot. Pero es muy caro. O sea 120 euros. Son 2.700 tickets. Que te da para nada. O sea. Es muy muy caro. Si queréis conseguir un jugador. Un personaje. Y esto no me lo invento. Podéis hacer los cálculos. Necesitáis unos 6.000 euros. Para conseguir un personaje. Entonces ni se os ocurra. O mi recomendación es. Que ni siquiera penséis en gastar un euro. No vale la pena. La compra más barata. Que haríamos los mortales normales. Pues a lo mejor son. 36 euros. Que ya es muy caro. Para conseguir 800 tickets. Cuando te dan 300 casi. Cada día. O sea. Con 3 días. Ya conseguirías estos 800. Y aquí tendrías que dejarte. Pues 36 euros. Es verdad. Que también te dan estos puntitos. Pero bueno. Aquí estamos hablando de los tickets. Luego en otras tiendas. Pues aquí también tenéis. Un poco más baratito. Pero al final es lo mismo. Así que bueno. No en todas están. Creo que no hay más. Creo que están en diario. Y en eso. Creo que en suscripciones no hay tarot. Y en las demás. Creo que no hay tarot. Creo que están. Pues tal como estaban. O sea que. Sí. Solo están en estas dos. Si queréis comprar esta. Pero es que 90 tickets no son nada. Entonces bueno. Pero si queréis comprarla. Pues ahí la tenéis. Y un poco sería esto todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Son los eventos que hay ahora. Luego hay otras cositas. Pero bueno. Premios de 14 días. Otras cosas que fueron. Cambiando. Y depende un poco de cuando hayáis entrado vosotros. Y hayáis dejado de entrar. Pero esto es de ahora reciente. Entonces nada. Mi recomendación. Jugar aquí todo lo que podáis. Automatizarlo si queréis. Y una tras otra. Tras otra. Tras otra. Que perdáis. Perdéis. Que ganáis. Pues mira. Os vais llevando cositas. Está muy bien. Además. Como este juego es. Pues de estar AFK. Pues en lugar de tenerlo cerrado. Pues podéis jugar ahí. Y ya estaría. Bien. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis. Darle like. Suscribiros. Compartirlo. Dejarlo que queréis abajo en los comentarios. Y nos vemos. Pues en un próximo vídeo. zu樵. Dejaros. Gracias.